Bueno señores, hoy hemos hecho una salidita en busca de la donada, a sal el amanecer, americana, catalana, y nada, una hora y poco pescando, y aquí está el primer artefacto, tiene que tener cerca de los 2 kilos por ahí, 1.800, ha entrado a una americana con un 14 y empatillando la americana con un 23, aquí está, la primera, y aquí está,